Nosotros protegemos la Tierra de la escoria del Universo Con agentes en todas las grandes ciudades del mundo Algunas más decoradas que otras Agente H, pocos han llevado ese traje tan bien como usted Pero necesita un compañero ¡Qué gustazo! Hay un topo en el M&B Tenemos un problema en Londres, Agente M Vamos, el mundo no se va a salvar solo ¿Eso significa que quieres que te ayude a salvarlo? Pues sí ¡Mueve el trasero o te zurra! ¿Informamos de esto? ¿Informar? No, el papeleo es un peñazo ¡El retrovisor! ¡El retrovisor! ¡Muana! ¡El snap! Hagan el favor de mirar aquí ¡Tú ha conocido! Será divertido, vaya, os divertiremos Tiene que haber un botón robo en alguna parte Aquí está ¡Ahora el tema! ¡Fízera de la noche! ¡Pero que la noche! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Control de la electricidad! ¡Hipervelocidad! Quería unas latas de su mejor cerveza, por favor. ¡No, no, no! Y de nada por evitar que te atraquen. ¡Soy Batman! ¡O por él, Batman! ¿Cuántos años tienes? Básicamente 15. Tío, 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 ¿lo has visto? Sí, has electrocutado un autobús y casi te cargas a esa gente. ¡Y después lo he cogido! Capaz de propulsarse por encima de grandes edificios. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Parece que fue hace mil años cuando salí de aquella cueva. Me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. El mundo ha cambiado tanto. Y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos. Y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos. A los que no están en esta sala, el intentarlo. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale. Dos semanas en Europa. Va a ser genial. Voy a disfrutar del viaje y a estar con MJ. Estás muy guapa. ¿Eso es lo que valoras de mí? No, no, no. No quería decir eso. Te estoy vacilando. Creo que le gustó de verdad. Eso es genial. Me recuerda a cuando... Me alegro de conocerte por fin, Spider-Man. ¿Usted es Nick Furia? Vístete. Vamos a dar una vuelta. Nick Furia nos ha cambiado un poco las vacaciones de verano. Tienes un don, Parker. Pero hay trabajo que hacer. ¿Vas a dar la cara o no? Estás solo. Tus amigos están en apuros. ¿Qué piensas hacer? No te conviene meterte en esto. ¿Quién es ese tío? Es como Iron Man y Thor, todo en uno. Pero no es Spider-Man. ¿A ti qué te pasa con Spider-Man? Cuida de sus vecinos, tiene un traje que lo flipas y lo respeto mazo. ¿Qué hay, pringado? Nos matará a todos. ¿Qué me has hecho hacer eso? Mírame. Concéntrate en mi voz. No voy a abandonarte, Jin. Era mi amiga. Eres mi familia, Jin. Pasta. Pase lo que pase. Pasta. 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 Mira. Eres especial, Jin. Y si dejas de luchar contra la fuerza de tu interior, si la aceptas, tendrás el poder de un dios. nos matará a todos. ¿Cómo lo arreglamos, Charles? Dime qué hacemos. No sé qué hacer. Cuando no entienden algo, sienten miedo y aquello a lo que temen, intentan destruirlo. Es culpa tuya, Charles. Intentaba protegerla. Tengo miedo cuando pierdo el control y pasan cosas malas a la gente que quiero. La chica muere. Sigue siendo Jin. Aún podemos ayudarla. A veces, idealizas como son determinadas personas. Y cuando descubres la realidad... ¡Jin! Es muy tarde. Se acerca. Hermanito. Tienes que elegir bando. ¡Vamos, todos del suelo! ¡Vamos! Hola, Gabriel. Quiero un abogado. Los dos sabemos que esto ya no va así. Tienes que decidirte. O trabajas para mí o acabarás como tu padre. ¡Da la vuelta! Tenemos poco tiempo. Antes del primer contacto, nos enfrentábamos entre nosotros. Necesitábamos a los legisladores para mostrarnos el mejor camino. y nos protegen de la anarquía. Dí a nuestros amigos de ahí abajo que cuentan con nuestro apoyo operativo. Armonía, paz... ¡Es mentira! ¡Se lo llevarán todos! ¿Qué quieres que haga? Solo si contraatacamos, habrá una oportunidad. Nos enfrentamos a un grupo de insurgentes llamado Fénix. Se comunican por las redes. Tanean algo gordo. Saldremos esta noche. ¿Listos? No pueden cogernos con vida. Hola, Gabriel. Tienes trabajo que hacer. Tengo un plan. Confío en ti. Encender una cerilla. Desatar la guerra. Estoy dispuesto a arriesgarme para que todo vuelva a ser como antes. Como te dije, esto ya no va así. ¡Aplausos! ¡Aplausos!